Un cabretico que lo pergó mi padre, por dos le valí, por dos le valí, al cañar, al cañar. Un cabretico que lo pergó mi padre, por dos le valí, al cañar, al cañar. Un cabretico que lo pergó mi padre, por dos le valí, al cañar, al cañar. Un cabretico que lo pergó mi padre, por dos le valí, al cañar. Y vino el fuego que quemó al malo, que ajaló al perro, que pondrío al gato, que quemó el cabretico. Comer con mi padre es por dos levadí, por dos levadí. Y vino el fuego que quemó al malo, que ajaló al perro, que pondrío al gato, que quemó el cabretico. Y vino el fuego que quemó al malo, que ajaló al perro, que pondrío al gato, que quemó el cabretico. Y vino el fuego que quemó al malo, que quemó al malo, que ajaló al perro, que pondrío al gato. Y vino el fuego que quemó al perro, que pondrío 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 Y pido eso, entendigo yo el cuello, me envío la agua, que ha matado al fuego, que quemo al mar, que ha salvo al perro, que mudrío el gato, que quemo el abritico, que no vengo a mi padre, por dos de maní, por dos de maní. A gaña, a gaña. Y vino el barajamá. Que te odio al joven, que te odio al güey, que te odio a la agua, que ha matado el fuego, que quemo al palo, que ha salvo al perro, que mudrío al gato, que come al pobrecito, que no vengo a mi padre, por dos de maní. Y vino el fuego, que salvo al perro, que tu odio al perro. Y te voy yo a su comer, y te voy yo al estar No quiero hablar Yo que amato al fuego y yo que quiero andar El amor al cielo y que puedo andar Y con el hogar de pincón Pero no me va, pero por cosas así Aquí, por dos, aquí, acá, allá, acá, allá.